Soy activista de Venezuela Igualitaria, nosotros somos una organización que busca consagrar la igualdad plena de los ciudadanos y ciudadanas de la República de Venezuela, sobre todo de las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales del país. ¿Cómo ha sido la participación de ustedes y de ti en particular en esta escudiversidad? Bueno, nosotros empezamos a organizar esta expo, el año pasado la hicimos en estos mismos espacios, este año por supuesto tenemos más participación, hemos tenido más artistas interesados, más personas que se acercan y bueno. La participación ha estado muy buena, en mi organización hemos estado trabajando antes de la expo, un trabajo bastante largo, junto a Giovanni Permatei, el presidente de Venezuela Igualitaria y la participación ha sido bastante continua, hemos estado aquí desde temprano y hemos visto bastante movimientos y fluidez de personas y eso nos anima y nos alegra mucho ya que la idea es esa, llamar la atención y captar la idea de que muchas personas se acerquen y vean que somos seres humanos como cualquier otro y que tenemos capacidades artísticas y dinámicas para hacer exposiciones de arte, culturales, murales, golpes, como lo que hemos visto hasta estos momentos en la expo. Bueno, yo formo parte de la asociación civil venezuela igualitaria que es parte de las organizaciones que están promoviendo la expo por la diversidad sexual y haciendo promoción desde un inicio la convocatoria a las personas, a los artistas que están aquí mostrando su trabajo y todo lo que es en sí promoción desde el evento de la expo. Nosotros estamos promoviendo principalmente el proyecto de ley de matemónio igualitario en la comunidad nacional, por lo tanto, gran parte de nuestras actividades en estos momentos están volcadas a esa promoción o esa convocatoria para exigir a la asociación nacional lo que es la discusión del proyecto de ley de matemónio igualitario. Por lo tanto, no voy a decir el 100%, pero por ahora una gran parte del trabajo que se está realizando, de las actividades que se están realizando, están volcadas siempre en la promoción de ese proyecto de ley en particular. Sí, bueno. Y la oportunidad que nosotros tenemos acá como colectivos, como personas, como asociación civil, de convocar a artistas en el ámbito de respeto a la diversidad sexual es muy importante para la promoción de nuestra dignidad, nuestro derecho. Por lo tanto, es un llamado general a la gente a tratar o verificar, visualizarnos con respeto, con dignidad, a abrir los ojos y la mente para perder el miedo a lo que nosotros somos, que no somos más que seres humanos, que tenemos tal vez formas de amar diferentes en este momento. ¡Gracias!